Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá sigo en Ushuaia con los shows en Náutico Soul. Realmente genial, todo genial hasta ahora. Mucho trabajo, poco paseo, no se puede pasear mucho. Pero bueno, quería mostrarles que está nevando en el festival de hoy a la mañana. Ahora nosotros no vamos a almorzar, pero bueno, se me cae la capucha. Pero bueno, no quería dejarles de mostrar, ¿eh? Realmente es una postal, uno vive adentro de una postal acá, ¿eh? Así que bueno, me voy a comer. Un beso, los quiero.